Pues bueno, en esta ocasión, Caridad, sumándose nuevamente a la Noche Blanca, ya tenemos 50 restaurantes confirmados hasta el día de hoy que van a estar participando con descuentos, promociones, únicamente mostrando el brazalete que van a estar ofreciendo. Así que los invitamos, incluso quiero decirles que no nada más en el centro de la ciudad van a haber promociones de los mismos restauranteros, sino también van a haber en diferentes partes de la ciudad, restaurantes participantes, que vamos a pedirle a los restauranteros de que tengan diferentes actividades artísticas dentro del mismo restaurante, que puede ser a lo mejor música, plástica, depende de lo que se pueda dentro de los espacios, pero bueno, esto con la finalidad de ir sumando cultura también dentro de los restaurantes.